¿Sospechas que el vecino, o por qué no la vecina, se están robando tu conexión a internet? Es decir, se están aprovechando de tu Wi-Fi. O de vez en cuando ves dispositivos sospechosos conectados en tu red local y quieres tener un control sobre ellos. Hoy te traigo un proyecto que nos va a permitir monitorear todo lo que tenemos conectado. Pero antes, hola hola, amante del OpenShop, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenShop. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Woodgi 2204.1.2 LTS. Perdón, ya se actualizó. El proyecto del que vamos a hablar se llama Pi Alert. Está pensado para ser utilizado en una Raspberry Pi o en una board parecida a estas ARM pequeñitas que tienen millones de usos. Y lo podemos implementar así, pero también si tienes un container de Docker, de Podman o tienes un servidor virtual, también lo puedes colocar. El único requerimiento es que esté conectado a la red donde quieres tener ese monitoreo. Bien, la página del proyecto, que por cierto te lo dejo compartida en la descripción del video, Pi Alert, nos comenta que es un detector de intrusos de Wi-Fi o LAN. Chequea los dispositivos conectados y alerta de dispositivos desconocidos. Esto básicamente alertará de desconexión también de dispositivos que deben estar siempre conectados. Bien, la última versión es la 302 del 24 de abril del 2021. Bien, tenemos una interfaz web. Nos dice que básicamente el sistema escanea la red por nuevos dispositivos, nuevas conexiones, desconexiones, dispositivos caídos de los que marcamos que siempre tienen que estar encendidos, como por ejemplo el router internet. Bien, cambios de IP, cambios de dirección IP de internet, entre otros casos. Bien, el método en que monitorea. Bueno, el método uno es en base a un ARP Scan. Básicamente va a estar monitoreando toda la red y así es que va a reconocer cuando hay dispositivos nuevos. Bien, el segundo método es por medio de Pichol, que lo mostré en un video anterior. Bien, y el tercer método es por medio de DNS Mask. Bien, tenemos unas capturas, más capturas y lo más importante, cómo lo podemos instalar. Es muy fácil, básicamente es apuntarle a un script en el repositorio y pasárselo al intérprete de comandos. Bien, para actualizar hacemos lo mismo, pero en vez de ejecutar el script de install, se ejecuta un script de actualización. Bien, así que vamos a instalarlo. Yo para esta implementación voy a utilizar un equipo virtualizado de Ubuntu Server 2204.2, totalmente actualizado. Bien, así que vamos a minimizar un momento aquí. Y ponemos esta terminal por acá. Aumentamos. Y nos vamos a conectar por SSH a nuestro servidor. Bien. Esta cuenta debe tener permiso sudoer para que nos permita instalar Pialer. Muy bien, ya estamos aquí conectados. Como puedes ver, está totalmente actualizado. Y es donde vamos a trabajar. Bien. Básicamente lo que necesitamos es esa línea. Bien. Así que la vamos a copiar. ¿Dónde está? Aquí está. La copiamos. Esta que está aquí. Nos devolvemos a nuestra terminal. La pegamos. Y presionamos Enter. Ok. Apenas ingresamos nos va a aparecer esta interfaz. Bien. Y nos dice que este script va a instalar Pialer en este sistema dentro del directorio. HomeDryMekaPialer. Esta es la carpeta del usuario. Es decir, la carpeta Home. Le decimos que Yes. Nos pregunta si queremos instalar Pialer. Antes de instalar Pialer. Le voy a decir que no porque ya yo tengo Pialer en otra máquina. Así que le voy a decir que no. Pero si no lo tienes. Sería una forma también de instalar Pialer. Bien. Nos pregunta que si... Bueno. Nos dice que como Pialer no va a estar disponible. Que si queremos que Pialer sea la página por default. Le decimos que Yes. Y ahora nos pregunta que cuál de las versiones de Python queremos utilizar para instalar. Sí. El desarrollo de Pialer es en Python. Y nos pregunta o por Python 2 o por Python 3. En esta versión de Ubuntu Server ya utilizamos Python 3. Y podríamos darle directamente a la opción 3. O dejar el default que va a encontrar que tenemos Python 3. Bien. Nos dice que si queremos marcar los nuevos dispositivos como dispositivos conocidos durante el primer scan. Yes. Si queremos enviar alertas por email. No tengo un servidor de email ahora disponible. Así que le voy a decir que no. Nos pregunta si queremos actualizar nuestro DNS dinámico. No. Y ya terminamos de configurar. Bastante rápido. ¿Cierto? Presionamos a Enter. Y nos comenta que ahora va a empezar a instalar. Nos pide nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos Enter. Y ahora comienzan a instalarse dependencias, paquetes requeridos por Pialer. Comenzando por LiveHttpd, que va a ser el servidor web. Instala módulos de PHP. Esperamos. Mientras termina de instalar. Ya está terminando. Está instalando ARPSCAN en este momento. Hizo el primer escaneo. Ok. Verifico que tenemos Internet. No. 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 y ya terminó como puedes ver no dio ningún error ya terminó, aquí nos dice ya de último que podemos utilizar el protocolo HTTP, es decir el puerto 80 para navegar al IP o dominio de nuestro pialer, slash pialer para acceder a la interfaz, así que vamos a minimizar aquí, nos devolvemos a nuestro navegador, abrimos una pestaña y nos vamos a la IP de nuestro pialer, en este caso 192.168.1.57 slash pialer, presionamos enter y aquí nos aparece la interfaz de pialer, bien, esta es la primera vez que ingresamos, así que todo o la mayoría está como desconocido, bien, esto es todo lo que encontró conectado en este momento a la red, es decir, tenemos siete dispositivos conectados, todos, el total son siete conectados siete, bien, ya a partir de este momento sería comenzar a configurar los todos estos desconocidos quienes son, por supuesto debes conocer la IP de cada equipo para que puedas colocársela, bien, y datos que te den un vistazo rápido, por ejemplo dándole clic aquí a uno de ellos nos va a mostrar la macadres, podemos cambiar el nombre, el dueño, el tipo, aquí en tipo, por ejemplo, podemos seleccionar si es un teléfono, una tablet, un laptop, un mini pc, pc, printer, server, etcétera, etcétera, bien también podemos colocarlo como favorito, podemos agregarlo a un grupo, el lugar donde está, colocarle comentarios, bien, si está con una IP estática o con una IP dinámica, etcétera, etcétera, todo esto se puede ir personalizando, bien, ahora voy a minimizar aquí, te voy a mostrar el que ya yo tengo personalizado y así lo vas a ver mucho mejor este ya yo lo tengo personalizado, es decir, ya le puse nombre a los dispositivos, bien, aquí básicamente tengo mi teléfono, este pc desde donde estoy grabando en este momento, bien, el pijol, tengo el router internet, tengo la conexión externa, es decir, esta es la conexión interna, el gateway, esta es la conexión pública, y este como tal, el pijol, bien, si miramos uno de ellos, por ejemplo, el pijol, como lo tengo configurado, básicamente le coloqué un nombre, le puse que el dueño es la casa, el tipo le puse que era un servidor, vendedor no lo coloqué, no le coloqué ninguno, lo puse como favorito, lo puse como que siempre va a estar prendido, el lugar pues le puse otro porque pudiera estarlo conectando en cualquier lugar de la casa, bien, y todo esto es información, bien, igual aquí podemos estar mirando más información de estos dispositivos en momento dado, bien, nos permite filtrar por hoy, la última semana, el último mes, el último año, toda la información, bien, desde aquí también podemos mirar solo los favoritos, bien, en momento dado podríamos mirar los nuevos dispositivos, que esto podría ser ya un dispositivo sospechoso, alguien que se conectó, que no debería estar, lo veríamos aquí, bien, alguna caída de algún dispositivo que se apagó, nos aparecería aquí, bien, también aquí en la parte de presencia, pues podemos ir viendo los gráficos de cada uno de los dispositivos, y en evento, pues también los eventos de esos dispositivos, no, aquí nos aparecería, este es básicamente Pialer, un proyecto, me parece que puede llegar a ser bastante útil, aquí tenemos acceso al GitHub, tenemos también la posibilidad de escribirle al desarrollador, bien, y está licenciado con GPL versión 3, bien, este es básicamente Pialer, espero que te haya gustado este video, coméntame, déjame un comentario, cuéntame si lo vas a utilizar, si le vas a dar una oportunidad, muchas gracias a los miembros del canal, chao, chao, y nos vemos en internet.